A ver, corríjame, yo dije que estaban pendientes el resultado de los análisis, es así, ¿no? Toxicológicos de ADN. Sí, efectivamente, esas dos pruebas son las que estarían pendientes a la fecha. Bien, eso, digamos, esas pruebas, ¿qué relevancia tienen en el marco de lo que ya está probado? Perdón, pero no la escucho bien, tengo bastante ruido de fondo. Claro, la importancia que tiene en esta prueba, tomando en cuenta que ya hubo un reconocimiento en Cámara Gessel, ¿cuál es la relevancia de esta prueba? El reconocimiento en Cámara Gessel, quiero aclarar que fue respecto de uno de los imputados, en relación a los otros dos que están detenidos, fue a través del relato de la víctima que se logra llegar a descifrar quiénes eran esas dos personas. Luego, sobre los restantes tres individuos, se hace un reconocimiento en rueda, donde la víctima reconoce a uno de ellos. Bien, perfecto. Y están los tres detenidos a la espera también de que dé positivo alguno de los exámenes que están pendientes. Efectivamente, pero eso también podría cambiar la situación procesal que hoy gozan de libertad otras dos personas que siguen involucradas en la causa, que siguen investigadas, pero que a la fecha los elementos probatorios que teníamos no eran suficientes para que permanezcan detenidos. Lo que puede variar con el resultado de las pericias de ADN. Absolutamente. Doctora, si nos tiene que contar un poco, ¿cómo fueron los hechos? ¿Qué fue lo que pasó en el momento que la violan? ¿Cómo se dieron? No, yo particularidades del hecho en sí no voy a dar ni precisiones porque justamente se trata de una menor de 14 años la víctima y entiendo que sobre todo debemos preservar su privacidad y justamente este delito de índole sexual que se den detalles no me parece para nada oportuno, serio ni responsable de mi parte. No, tampoco sería serio de mi parte. Le estoy pidiendo que me cuente cómo se dio la circunstancia de la violación en un camping. No me interesa saber los detalles de la violación. Fue una violación en grupo, con eso ya está. Lo que quiero saber es cómo se dio la situación, cómo se llega a que la menor esté sola y rodeada por un grupo de jóvenes. Bueno, precisamente es una particularidad del caso lo que me preguntan. No es que me moleste su pregunta ni que esté mal. Yo entiendo que quieren saber cómo se dio. Claro, porque es un camping. Pero justamente sobre las circunstancias... Sí, efectivamente es un camping. Ella estaba acampando con sus padres en un bungalow. Los imputados estaban en una carpa. Las circunstancias de cómo llega la menor tampoco fueron... O sea, yo tengo una hipótesis en la causa que es invitada por los masculinos hasta la carpa, donde luego se producen los hechos. Los imputados dieron otra versión de cómo se produjo el acercamiento. Por eso es que tampoco puedo decir a ciencia cierta, porque esto todo es material de investigación. En principio la fiscalía sostiene que los individuos imputados en la causa la invitan a compartir con ellos un momento y luego ocurre este hecho.